Tras la llegada de un nuevo lote de vacunas Sinovac a Sonzón, el hospital dio inicio a la aplicación de segundas dosis a las personas que estaban a la espera de ser inmunizados. No obstante, la llegada de un nuevo paquete de biológicos de Sinovac al municipio, estos serán aplicados en pocos días a ciudadanos en segundas dosis. A sábado 17 de abril del 2021 tenemos un tanto de dosis asignadas al municipio de 2.241, de las cuales hemos aplicado 2.138 dosis a corte del sábado al mediodía. De estas dosis de primeras que hemos puesto, 1.581 se han destinado tanto a la primera etapa como a la segunda, de las cuales para completar esquema de la vacuna que nosotros tenemos en el municipio que es Sinovac, se debe colocar la primera y la segunda dosis. De la segunda dosis hemos aplicado 551. Cabe resaltar que nosotros en el municipio estamos sujetos a la distribución que hagan desde el departamento. Las dosis que han ingresado al municipio, por falta de biológicos, tanto en el departamento como del nivel nacional, van haciendo una distribución mucho menor. Teníamos tres lotes que alcanzamos a tener 1.992 dosis y ahora se ha visto una disminución notable en el envío de estas vacunas a los municipios. Por ahora, con las pequeñas cantidades que están llegando con relación a los primeros envíos, se está priorizando las segundas dosis de los ciudadanos. Y el último que ingresó a la S es de 249. Entonces hemos estado tratando de dar cobertura a toda la población, pero estando sujetos siempre a la primera etapa y segunda. Es importante aclarar a la comunidad que a la fecha, sin tener estas vacunas disponibles para la primera dosis, solamente podemos aplicar y garantizar el esquema completo de la vacuna Sinovac, que son dos dosis. La primera dosis es a la población que ya se le asignó y no estamos colocando más dosis de primera. Para toda la población también hay que darle un parte de tranquilidad. Desde la S hemos tratado de darle cumplimiento a cabalidad a todo el plan de vacunación. Las dosis que nos están ingresando hemos realizado campañas de vacunación, hemos dado cobertura tanto en la zona urbana como en la zona rural y hemos estado aplicando las dosis en un tiempo determinado que nos exige a nivel de la gobernación y eso da el cumplimiento del 98-99% para nosotros. Es una problemática que se está viendo el departamento, no solamente el municipio de Sonzón, sino los demás municipios. Hemos estado con un retraso de cinco o seis días en la aplicación de las segundas dosis. Lo importante es que sigamos cuidándonos, sigamos teniendo las medidas de bioseguridad, porque recordemos que la vacunación no es segura de que no vamos a adquirir el virus. Es un refuerzo que vamos a tener para evitar la mortalidad de las personas tanto en el municipio de Sonzón como en el departamento. Desde el hospital de Sonzón se informa a quienes están a la espera de la segunda dosis de estar pendientes de la línea telefónica, ya que de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se asignará la cita.